Y en esta esquina, el retador que ya fue vencido tres veces, la carne. Y en esta otra, respaldado por el Espíritu Santo, el cristiano. ¡Sos mi héroe! Y ahora sí, inicia la contienda. Se prepara la carne con todas sus tentaciones. Lo va a tentar, lo tienta con una llave, pero el cristiano resuelve con un proverbio de regreso. ¡Con todo, hermano! Ahora sí, se levanta la carne y viene con más pruebas que nunca y lo derriba el cristiano. Pero este regresa con un salmo poderoso. En la vida solo hay un verdadero héroe del ring. Descúbrelo en nuestro Retiro de Jóvenes Adultos. Esta 25, 26 y 27 de mayo en el Centro de Retiros Egojinaya. 425 quetzales por persona. Después del 20 de mayo tiene un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Inglería. ¡Te invita a la red de Jóvenes Adultos Frater!